Pedro Ferriz Íjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con ustedes Pedro Ferriz Íjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, 530 años de la llegada de Cristóforos Columbus a ese asuelo americano en la isla de San Salvador. O según dice la historia, no ha sido atribuido. ¿Qué dice ella? Ah, no, pues que Cristóbal Colón no descubrió América, ¿no? Que fue Américo Vespucho. Sí, eso lo dijo. ¿No te acuerdo? Sí, bueno, no quitaron el monumento a Colón de reforma porque representaba la opresión. Dice el libro del Rey del Cash. Bueno, ¿qué no se da cuenta esta mujer el daño que le hace al presidente? Señor de Ilias, vaya que le hace daño. Ahora no nada más al presidente, nos hace daño a todos. A todos, pero bueno, el día de hoy se festeja este cambio de la humanidad, ¿no? Yo creo que es uno de los parteaguas más importantes que ha tenido el hombre en esa época de descubrimientos que ha de haber sido magnífica. Sí, que fíjate, no solamente es el encuentro de dos culturas, sino la comprobación de la redondez de la tierra. Eso es importantísimo. Ahora, ¿sabes qué? No entienden, se les explica, pero no entienden que este movimiento, esta ideología que traen, principalmente la que está detrás es Beatriz, es que quiere analizar al hombre de 1492 con el pensamiento del hombre del siglo XXI. ¿Del siglo XXI? Bajo su... Bajo su perspectiva, ¿no? Bajo su perspectiva. Entonces, para poder entender qué fue lo que pasó en ese momento, pues hay que saber qué es lo que estaba pasando y cómo pensaba el hombre en ese momento para poder llegar a la comprensión de que cuando ellos llegaron a América, pues veían a los nativos de la zona, inclusive como seres desalmados, ¿no? Sí, hasta que Bartolomé de las Casas intercede para decir, bueno, son seres con alma. Y se da la bula alejandrín. Exactamente. Yo sí tomé clase de historia, no así Beatriz Gutiérrez Müller. Pero bueno, hoy pasaron muchas cosas en la conferencia mañanera. De entrada, otra renuncia más, otra renuncia más. Hay que seguir el hueso. Follow the cash, follow the money. Porque ya se va Horacio Duarte, este hombre al que se le da la consigna de limpiar las aduanas mexicanas. Desde la llegada de Horacio Duarte fue, digamos que la palabra es grisesosa, gris, la llegada, grisácea, la llegada de Horacio Duarte a las aduanas mexicanas, que por cierto, aquí entre tú y yo, que nadie nos escuche, había dejado este señor Peralta, que fue subsecretario de gobernación, que sale por la puerta de atrás en época de Olga Sánchez Cordero, por haber otorgado unas licencias de casinos y por haber hecho mal uso del fideicomiso que se tiene de las aduanas, que por cierto fue uno de los tantos, de los pocos fideicomisos, que no desaparecieron. Claro, los que sí estaban mal llevados, ese es el que no desapareció. Y este chavo Peralta es el que después se convierte en asesor de campaña de Mario Delgado para hacer la campaña para la presidencia de Morena. ¿Dónde está el señor Peralta? ¿Quién sabe? Ricardo. Ha de estar contando dinero. No, fíjate que hasta donde yo tengo información, Ricardo Peralta después se le dio la encomienda de manejar toda la red de bots y de apoyo. La granja. La granja que se hace por parte de Morena. Esta la trae, se llama Ricardo Peralta. Ahí chéquenlo, van a ver si no es cierto lo que les digo, pero Ricardo Peralta pues definitivamente tuvo que salir por la puerta de atrás. Bueno, él estaba en el periodismo, en la época neoliberal, estaba encargado de las aduanas mexicanas. Entonces del chapulinazo sale y entra Horacio Duarte, que tenía una vasta experiencia en términos aduaneros. Hombrecilla. Basta experiencia. Sabía perfectamente bien de nada. Porque Horacio Duarte, que era antes de estar en las aduanas, representante de Morena en el INE, y bueno, férreo defensor también estuvo con el periodismo. Amlover. De Andrés Manuel López Obrador. Ahora se va, como lo dice él, a luchas mayores. Y es que Horacio Duarte pretendía la gobernatura del Estado de México. Él es del Estado de México. Entonces pretendía esta gobernatura que acaba teniéndose la que ceder a Delfina. ¿Por qué? Por indicaciones del presidente de la República. Ahora, ¿a qué va Horacio Duarte? Pues a ser el coordinador de campaña. Sí, sí. Se va de coordinador de campaña, que es el segundo huesano. Es el segundo hueso. Ya no trae tanto tuétano como el candidato, ¿no? Pero el segundo huesito que le dan Horacio es ese de coordinador de campaña y seguramente un puesto importante dentro del gabinete de Delfina si es que Delfina llega a ser gobernador del Estado de México, ¿no? Entonces, así renunciado Horacio. De entrada, la renuncia se agradece. Ahora tendremos que dar, me quiero imaginar, otras 24 horas para ver a quién ponen en la dirección de las aduanas si no es que esto ya está pactado con el Ejército para que el Ejército tome control total de las aduanas y puertos marítimos. Y todos los puertos marítimos para la Marina. Para la Marina. Pero es que aquí, cerebro confusión. En las aduanas está la Marina en los puertos y el Ejército en las fronteras. ¿Ok? Entonces, bueno, así renunciamos. O sea, todo el control de acceso a México o está la Marina en el mar o está en tierra con los soldados. Exacto. Escuchemos. Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio, en este caso. Bueno, así se despide de Horacio queriendo recomponer un tanto el no abrazo a Tatiana, ¿no? Porque ahí le aventó una florecita a su jardín, a la Tatiana. Lo mismo que Tatiana. Y después le levanta la mano y le dice no te voy a abrazar porque ya ves cómo se pone. Otra vez para arrebatarle por ahí. Después de esto, pues vino la señora Vilchis, la conocida ya como la Vilchismosa, a hablar de Pegasus. Ahorita te escuchaba en el programa que estabas retomando el tema de Pegasus, diciendo que nuevamente es falso que el gobierno mexicano haya espiado y que este estudio que presenta Citizen Lab de la Universidad de Toronto nunca dice, nunca dice que el gobierno mexicano o el ejército hayan espiado a opositores o a periodistas. Sin embargo, sí dice que hubo un espionaje, ¿no? Hubo un espionaje, pero nunca dice que fue el gobierno. Entonces me quiero imaginar que ha de haber sido alguien más que tiene acceso a Pegasus en territorio mexicano. O sea, vamos, no deja entrever. Entonces, a ver, si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? Porque nadie más pudo haber sido. Pero efectivamente el reporte da a entender que fue el gobierno, pero no lo afirma con la certeza que el gobierno mexicano... No, 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 esas son las... Aparte, lo que dice la señora Vilchis, pues no tiene rigor periodístico. No, hombre. Vamos a pensar en el rey del cash, ¿no? No tiene rigor periodístico lo de Elena Chávez, tampoco lo de la señora Vilchis. Dice, el gobierno no espía. Compruébamelo. Exacto, es que eso es lo que tiene que hacer esta bola de falsarios. Lo que tiene que hacer es decir, bueno, aquí está el uso de Pegasus. Esto es lo que estoy haciendo. Aquí están mis contratos. Pues compruébamelo. Pero ellos piden pruebas, nada más para lo que les es conveniente. No, pues así de sencillo. Ahorita hablamos del rey del cash, pero así hablaba la Vilchis Mosa. El análisis técnico forense no señala, ni siquiera sugiere, que Sedena u otra institución haya espiado los teléfonos móviles durante el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo... Aparte, nada más falso de eso, porque justamente lo que dice el estudio de Citizen Lab es que este tipo de hackeos se hicieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo justifica con los contratos y los tiempos. ¿Quién más puede estar interesado en espiar a opositores y a periodistas mexicanos si no es el gobierno que encabezan ellos, que cada ratito están yendo a pegarle a los periodistas y a los opositores? Ahora, ya para finalizar, hablamos del rey del cash. El presidente López Obrador dice... Me encanta porque le encanta Charles Flores, ¿no? Este ha sido el libro más comentado en la historia de nuestro país. Nunca más un libro se ha comentado tanto como este del rey del cash. Y quiero nada más, antes de escucharlo, darle una reflexión al presidente. Porque él sacó su librito este de a la mitad del camino, ¿no? Este libro de a la mitad del camino también se vendió mucho. La diferencia está en que se compró con el presupuesto público. Senadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, gobernadores, todos agarraron del presupuesto público, compraron los libros a manos bienas para regalarlos. Y es así que este libro se convirtió en el de a la mitad del camino, se convirtió en un bestseller, por decirlo así. La diferencia estriba en que el libro de Elena Chávez lo compró la gente. No se compró con el presupuesto público. Y el presidente ahora se victimiza, se martiriza. Desde tiempos de Madero no se le había atacado así al presidente de la República. Y Antier, que se presentó un libro en contra de nosotros, como otros, pero este en particular, yo creo, y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información. Ninguna escritora, ningún... Así lo dice el presidente. Y una última reflexión antes de irme. López Obrador nunca ha dicho que lo que dice Elena no es cierto. Ni una sola vez ha salido el presidente. Yo esperaba hoy en el quién es quién de las mentiras que salieran a demostrar que lo que dice Elena es falso, a presentar ellos sus pruebas de que se les estaba calumniando. Pero el presidente y su modus operandi, a las personas que lo increpan, es tratar de ir y destrozarlo. Y así lo ha hecho con nosotros. Y así lo ha hecho con Carlos Loret. Y así lo ha hecho con muchos otros que les presenta propiedades y sale a pegarle en su conferencia mañanera. Sin embargo, a Elena no le ha dicho absolutamente nada. Y yo no he escuchado de la boca del presidente decir que lo que dice Elena es falso. Así de fácil. No, no, no. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una crónica. No estamos hablando de un trabajo periodista. No, no, no. Pero no ha salido ni una vez a decir oye, la crónica no es cierta. Esa es la estrategia que siguen y que todo esto ha sido ideado por nuestro querido amigo Epigüeno Ibarra. Yo creo que sí. El presidente sabe que si le entra este toro va a salir perdiendo. Sí. Y entonces la estrategia de este gobierno ante a ese libro en específico es simplemente omitirlo. Omitirlo. Porque si se meten a dar explicaciones van a salir enlodados en esa honestidad. Pero de todas maneras van a salir porque esto ya pegó. Sí, ya pegó. ¿Cuándo habías visto reproducirse un libro como se reprodujo ayer en WhatsApp? Ayer me llegó en WhatsApp creo que diez veces. Por lo menos diez veces me llegó a través de WhatsApp. Ahora también hay que fomentar que se compre el libro. Porque al final del día es un libro y es un esfuerzo que se hace y hay que reconocerlo. Hay que tener valor. Elena sabe que se metió entre las patas de los caballos. Sí, por la capacidad vengativa que tiene este hombre. Sabe perfectamente bien. Hacemos un... Gracias, querido. Gracias, gracias a todos ustedes. Regresamos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio